Eh, eh, tú sois la hundibada de info, no somos tu rollo, ah Aprendiendo a aprender de mis errores del pasado, he sentido tanto amor que creía haberlo gastao Yo voy al público, alguien lo escribió en privado, me como la cabeza demasiado De chico te escondías pa' escuchar a los mayores y aprender, de mayor te escondes pa' escuchar a los chicos y resolver Después hasta que buscabas las buscas donde no es, tanta prisa por crecer y ahora quieres volver He tomado decisiones que ni yo mismo entendía, fingiendo ser adulto siendo un niño todavía Viendo situaciones que no me correspondía, demasiado peso en la mochila, no preparan a jugar a ser mayor Algunos vienen con caviar y tenedor, otros dejándose la espalda bajo el sol Quererte que nos restamos hasta un señor, camino salgo y me estoy costando sudor He buscado tu basura en el contenedor, de buena verdad verás en televisión Otros que gastan hasta perder la noción He visto y he escuchado tanto que de nada me espanto, todos tenemos fallos, también tenemos encanto Aquí me planto, ninguno somos cuantos, tú rezas, yo canto Todos tenemos algo, dime quiénes son los que hacen daño Dime quién maneja a los soldados, quién nos quita el trabajo Otro día más la misma gente, el mismo barrio Escribo mi diario, gano mi salario, pero no Otro día más un trajo, no Otro día que me tengo que ganar el pan Una batalla que está a punto de empezar Yo sé que pasará por tu cabeza, por la mía, pasa rap El ambiente está cargado, no se puede respirar Con demasiado flow que ya no puedo controlar Y hablando por el tiempo que me da la instrumental Pensando el contenido que me sale sin pensar Una porción de mi fábrica de rimas Rap de corazón pa' que sientas la movida No quiero más mentiras, ni que digas que las pibas solo saben hacer coro cuando sube a la tarima Ya no somos búzara, somos artistas Si quieres ayudar, deja libre la pista Traigo el contenido que tú necesitas Antipatriarca, feminista, antipatista Que vuestra canción está movista A ver si se calláis un poco que escuchemos más a las coristas Nos llamaban pa' los vídeos, solo pagaban la visita No esperaba y que de pronto fuésemos protagonistas No esperaba y que de pronto fuésemos